Los paneles de San Vicente de Foro, Nuno González. Los paneles de San Vicente, también conocidos como la Adoración de San Vicente, fueron pintados hacia el año 1460 y su autoría se atribuye al artista portugués Nuno González, pintor que perteneció al siglo XV, es decir, a la última fase del gótico. Poco se sabe de su vida, se desconocen el lugar y la fecha de su nacimiento, así como de su muerte. Lo que podemos conocer de él es a través de sus obras, que tenían la particularidad de ser muy realistas, aunque hemos de decir que muy pocas de ellas han sobrevivido hasta nuestros días. De las obras que le perpetuaron destacan sobre todo los llamados paneles San Vicente, cuadro que vamos a conocer a continuación. También fue conocido por realizar una gran obra para la Catedral de Lisboa, pero desgraciadamente esta fue destruida en el año 1755 durante el terremoto que asoló la ciudad. Los paneles de San Vicente es un políctico, es decir, una pintura dividida en secciones o paneles. El número de paneles que lo componen determina su nombre. Así un díctico está formado por dos paneles, un tríctico tres y así sucesivamente. Este cuadro es un políctico, compuesto por seis paneles de roble separados entre sí, pintados con óleo y temple. Fue descubierto durante la década de 1880 en el Monasterio de San Vicente de Fora, en Lisboa. Las figuras que se muestran en el cuadro incluyen a la corte portuguesa del momento, así como a representantes del clero, la nobleza y el pueblo. Comenzaremos nuestro recorrido de la obra por el primer panel, situado en la parte izquierda. Es el panel de los frailes, en el que están representados miembros del clero regular, que incluye a monjes y frailes y miembros religiosos auxiliares. En pocas palabras, incluye a todos los practicantes religiosos del monacato, una forma de vida en la que los monjes purifican su espíritu a través de la negación de placeres materiales o de la abstención de comportamientos que ellos consideran inmorales. En concreto, los personajes representados en esta tabla han sido identificados como monjes cistercienses del monasterio de Alcobaca. En el segundo panel, comenzando por la izquierda, aparece el grupo de pescadores, representado como personas anónimas. Un grupo como este raramente aparece representado en las obras de este periodo, lo que nos demuestra la preocupación del autor por representar a todas las clases sociales de su tiempo. Sin embargo, también se cree que puede hacer alusión a los navegantes portugueses tan exitosos en esos momentos. El tercero de los paneles, contados desde la izquierda, es el llamado panel del infante. La figura central representa a San Vicente, el llamado ángel de Portugal. Muestra la esencia espiritual de la nación portuguesa. Como vemos, en sus manos lleva un libro del contenido religioso. El personaje que vemos arrodillado es el joven rey Alfonso V, el africano, coronado rey a los 14 años tras la regencia de su tío Pedro. También podemos ver presentes a la reina madre, Leonor de Aragón. Es la dama que vemos con tocado blanco. Cerca de ella aparece el hijo de ambos, el príncipe Juan II, que es el niño que aparece tras la figura del propio rey. Por último, podemos ver a la reina Isabel de Coimbra, esposa de Alfonso V, que viste ropajes de tonos rojos. El cuarto panel es llamado del arzobispo. En él, una vez más, la figura central es la de San Vicente, el ángel de Portugal, pero esta vez porta la vara de la justicia. Las figuras que podemos ver arrodilladas ante él son, de nuevo, el rey Alfonso V, ahora de mayor edad, con semblante triste, y el príncipe Juan II, convertido ya en todo un adulto de aspecto sereno y confiado, propio de su figura de futuro rey. A los pies de ambos podemos ver que hay una cuerda enrollada. El caballero vestido de negro representa la unidad de la nación bajo sus monarcas. Y por último, el caballero que vemos arrodillado, vestido de color morado en postura arrodillada, es el infante Don Enrique. Curiosamente, este era el único que quedaba con vida en el momento en que se realizó el cuadro. La sexta y última tabla es conocida como el panel de la reliquia. En primer plano, encontramos a un personaje ataviado con un traje rojo y que lleva en su mano una caja de terciopelo verde. Se trata de la reliquia de un santo. De pie, hay dos personas, un mendigo que lleva en el pecho una zamarra y otro individuo llevando un libro que mantiene abierto, pero en el que no se pueden leer sus caracteres porque están supuestamente cifrados. En último lugar, en la parte superior derecha, encontramos las caras de dos clérigos vestidos para la celebración de una misa y que son, extrañamente, muy parecidos. Podemos decir, en resumen, que los paneles de San Vicente son la culminación del arte gótico portugués. ¡Gracias!